Bienvenidos a tu canal, Golazo Mundial, donde verás goles, noticias, polémicas y mucho más. Empecemos. Drama en el partido de Al Rayan contra Al Huacrac, en la fecha 13 de la Qatar Star League, que ganaba 1 a 0 el equipo de James Rodríguez este sábado. El futbolista senegalés Ousmane Koulibaly se derrumbó minutos antes del final de la primera mitad del partido de la Liga de Qatar y prendió las alarmas en el campo de juego ante la mirada triste y sorprendida de sus compañeros y rivales. El defensor fue atendido por más de 15 minutos para tratar de reanimarlo y finalmente llegó una ambulancia que lo trasladó a un hospital donde se confirma que está con vida. Buenas noticias. Pero antes de esto, el Al Rayan ganaba 1 a 0 con pase de James Rodríguez. Después de cobrar un tiro de esquina, el 10 de la selección va tomando forma poco a poco.